Padre no mande en su casa lo que mande es tu mamá Padre no mande en su casa lo que mande es tu mamá Le compran con moneda falsa para poderla llevar Le compran con moneda falsa para poderla llevar Morocha, vente pa'ca Morocha, vente pa'ca Mucachi te llama tu mamá Mucachi te llama tu mamá Te llama tu mamá Mucachi te llama tu mamá Mija, no pierdes este tiro que la plata te llegó Mija, no pierdes este tiro que la plata te llegó Él no tiene mujer que te sirve de marido Él no tiene mujer que te sirve de marido Mucachi te llama tu mamá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.